Y muy buenas a todos, aquí Davos para comentar un vídeo en el cual sería la segunda parte de la pelea esta En el cual me ha atacado, o sea, me ataqué, me abrió puertas Sí, me abrió puertas Con sus cientos soldados, dos mil cuarenta yo Y nada, saqué lo normal Y él tiene pues, como castellano, más o menos igual que el mío Y después pues me volví a atacar, tres horas después En el cual he perdido más muerto que él, o sea, he perdido más baja que él, por así decirlo Él me ha atacado con mil trescientos sesenta Y yo he defendido con mil cuatrocientos de cinco mil Y me ha atacado con... Osor es... Osor es mortal Osor mortal, bueno, Osor mortal veterano Osor mortal, Osor arquero de estos, de Osores Y ballester ambulante Y aquí pues... Horror... Horror demoníaco Casi... Un paguete grande, o sea, de quinientos horrores demoníaco Y... Cuatrocientos horrores normales Y cuatrocientos arqueros Y yo pues he defendido con esto Ha estado bastante bien Bueno... Mil cuatrocientos y mil trescientos Y ahora pues... Voy a atacar de nuevo Ya se le han cerrado las puertas Y voy a atacar de nuevo Creo que me parece bien En el cual pues... Voy a poner Davos tres Voy a atacar tal cual con horrores normales En el cual pues... A ver... Vamos a usar este Le pongo aquí Aquí Y aquí Y aquí Y pongo... Mmm... Pongo por aquí... Pues... Lo mismo más o menos Veintidós 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 Y aquí Pongo veinti... Veinticuatro Eh... De aquí De puertas Pongo... Pongo catorce... Trece... Y... Y... Los peñasco esto Doce 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 Y doce Trece Bueno... Eh... Segunda oleada Pues... Horrores 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 Y horrores Y... Pongo de aquí A ver... Pongo treinta y dos Tre... Treinta y dos Eh... Treinta y dos Eh... Y treinta y dos Y pongo foso Y pongo foso Foso... Pongo... Oso... 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 Y oso... Y de aquí pues pongo puerta... Horrores... Pues... Aquí pongo... Horrores... Horrores... Y horrores... Tres... Oleadas... Pongo distancias... Y pongo... Eh... Pongo... Pongo... Mmm... Veinticuatro... Veinticuatro... Y aquí pongo... Eh... Dieciocho... Eh... Trece... Pongo un poquito más... De aquí pongo veinte... Veinticuatro... Y pongo aquí... Eh... Vamos a poner... Parapetos normales... Dieciséis... Dieciséis... Y... Trece... Y aquí pues ya ponemos cuerpo... 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 Y cuerpo... Y ponemos... Eh... Veintiocho... Veintiocho... Y... Veinticuatro... Dieciséis... Veinticuatro... Y... Veinticuatro... 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 me quedo 11 y quinta oleada que son muy pocas oleadas debería de poner más oleadas de distancia aquí muro, distancia, mezcla y aquí vamos a poner que no sé por qué me faltan aquí soldados bueno, ahora ya he reforzado un poquito más el fortín de soldados y vamos a preparar aquí un buen saludo en el cual pues vamos a poner aquí 32 32 de muro 32, no, vamos a poner 28 como ya estaba yo poniendo 28 28 24 y puerta 14 creo que era 14 y por aquí pues el foso 12 no, esto no 12 y 12 y aquí segundo oleada distancia distancia y distancia aquí lo flanco es más débil entonces aquí vamos a poner 150 y lo demás aquí y aquí esto tercera oleada pues esto y esto y esto ahí en la primera primera oleada pues pongo esto y esto en la segunda oleada pongo aquí aquí 32 32 y 32 y aquí ponemos foso foso ponemos 8 8 8 8 y puerta pues 10 tercera oleada aquí distancia y aquí puedo poner de nuevo dónde está esto 28 28 28 28 28 no mucho vamos a poner aquí 13 24 12 12 12 y 12 y falta hay 1 lo ponemos lo completamos con esto 25 tercera oleada pues distancia distancia y distancia y y y de aquí pues ponemos eh que ponemos 28 una mezcla de 20 de 24 20 y 24 y de aquí 24 y 16 16 20 10 20 y 10 10 de puerta y la quinta oleada pues eh distancia también distancia distancia y cuerpo o cuerpo y cuerpo eh porque estaba ahí para patio y de aquí pues ponemos eh foso habrá que poner foso bastante ponemos eh 28 o sea 12 para cada ponemos 28 12 12 12 y 12 y aquí de muro pues ponemos todo 28 28 y aquí 20 20 20 más 26 y 12 puertas eh vamos a poner 15 y 13 23 y listo 90 90 listo pues lanzo con esto y aquí pues piedra hierro y listo hasta que todo reculto puede hasta comentarme que os parece el ataque suscribirse y likes hasta luego chau chau